Gracias por ver el video. La de Lima es aún más cortita porque parte el 31 de diciembre prácticamente y termina el 17 de enero. Si bien es cierto, es la más corta, pero es súper intensa, muy compleja, muy entretenida por lo demás, ¿no es cierto? Y la verdad es que el gobierno del presidente Pinto, después de la campaña de Tangna, no estaba tan convencido de querer seguir con la guerra. Por algo muy obvio, ¿no es cierto? Una guerra tiene un costo social altísimo, un costo económico también altísimo. Por tanto, Pinto prefería más bien negociar una paz que seguir adelante. La opinión popular, por la otra punta, estaba seguir con la guerra. El pueblo quería llegar hasta Lima o más allá sin problema. Bueno, por tanto, se decide esta nueva campaña hacia Lima, hacia el norte, hacia el norte, con el objetivo político estratégico de conquistar militarmente la capital del Perú y de esa forma forzar una conversación de paz y, por supuesto, va de la mano con destruir al ejército enemigo. Todo esto trataba de ser bastante simple, pero en realidad no es tan simple. Surge una propuesta de paz impulsada por Estados Unidos, que es la doctrina Monroe. Algo muy simple. El presidente Monroe, James Monroe, dijo en su oportunidad, América para los americanos. Debemos entender de que América para los norteamericanos, ciudadanos de Estados Unidos de Norteamérica. Porque en rigor, América para los americanos tiene una doble lectura y ustedes van a estar entendiendo perfectamente para donde quieran ir. En fin, bajo esta nueva filosofía, si ustedes quieren, Estados Unidos propuso una conversación de paz donde ellos fuesen los norteamericanos y así se lo hicieron saber a cada uno de los gobernantes de nuestros países. Y por tanto, se genera una instancia de conversación en Narica, a bordo de la fragata norteamericana La Cahuana, entre los días 22, 23 y 27 de octubre de 1880. El primer día, obviamente, son para las presentaciones, ¿no es cierto? Y los aliados piden tres cosas. Piden la desocupación inmediata del territorio beliviano y peruano y retroceso a la situación existente el día de la ocupación de alto fagasto. O sea, todo para atrás, ¿no es cierto? Hasta el día 13 de febrero de 1879. Devolución al Perú del blindado Huáscar y de la corbeta Pilcomayo, que se ha capturado por la Armada de Chile. Indemnización por Chile de los gastos afectados por el Perú y Bolivia en la guerra. No dan cifras, pero sí pedían una indemnización de nuestro país hacia ellos por los gastos que se habían efectuado. Chile demandó otra cosa. Demandó cesión del litoral boliviano y de Tarapacá. De Tarapacá y lo que dan Tarapacá, quedaría para Chile. Pago a Chile por el Perú y Bolivia de una indemnización de 20 millones de pesos, y era mucho dinero, de los cuales 4 millones serán al contado. Devolución de las propiedades que habían sido despojadas de las empresas y ciudadanos chilenos en el Perú y en Bolivia. En corto, se dictaron leyes de expulsión de chilenos residentes en Perú y en Bolivia y al mismo tiempo se les incautó sus bienes. Devolución del transporte Rímel, recordemos que lo había capturado, el Huáscar lo había capturado. Anulación del Tratado Secreto de Alianza, Tratado Secreto de 1873. Redención de Moquia, Guatagna y Arica por tropas chilenas hasta que se efectuara el cumplimiento de los puntos antes mencionados. Compromiso del Perú de no fortificar a Arica cuando le fuese devuelto y convertirlo exclusivamente en un puerto comercial. O sea, estamos viendo que son dos posiciones totalmente encontradas. O sea, funcionan en dos órbitas absolutamente distintas. Por tanto, claramente, claramente en los primeros días, en las primeras horas de la conversación, todo el mundo se cuenta que esto iba a ser un gran y estrendoso fracaso. La campaña comienza, si usted quiere, un poquito tímidamente, el 15 de noviembre del año 80, cuando se arpa desde Arica un convoy con 17 buques transportando la primera división que en ese minuto estaba siendo comandada por el general José Antonio Villagrán. Esa división desembarca el día 19 en la veía de Paracas, muy cerquita de Pisco, y el día 20 se ocupa la ciudad de Pisco, distante más o menos 240 kilómetros al sur de Lima. Pero el general Baquedano había estado estudiando un lugar más cercano a Lima para enfrentar a un desembarco masivo, y de esta manera, después de varias exploraciones, se eligió la veía de Curayaco, hoy se llama San Bartolo, distante a 17 kilómetros al sur de la hacienda de Lurín, y solo 32 kilómetros de la línea defensiva de San Juan, y en rigor a unos 48 o 50 kilómetros del centro de Lima, o sea, bastante más cerca de lo que estaba Pisco. Por tanto, la división que estaba en Pisco, una brigada se embarca hacia Lurín, y la otra brigada, al mando del capitán de navío, o coronel de ejército, como ustedes quieran, Patricio Lynch, hace el camino por tierra. Ahora bien, mientras esta división mandada por Lynch avanzaba hacia el norte, hacia la banda de Lurín, desde Pisco hacia el norte, fueron la miranda los chinos que estaban en un régimen de semi-esclavitud. Por esa razón es que vemos que más o menos 600 a 800 chinos se integran al ejército chileno en calidad de... ayudantes, si ustedes quieren, asistentes, en retribución de haberlos liberado de una condición muy, muy compleja a la que estaban sometidos. Bueno, al alba del 22 de diciembre, con las primeras luces del anecer, la flota de desembarco, la gran flota de desembarco chilena, llega hasta la cuadra de Cureyaco, y al menos 10 busques chilenos, como ven en la foto de la vía antigua y actual, 10 busques chilenos entran en esta vía, largan anclas y comienza el desembarco, probablemente atrás, digamos, no ni a huellas, había que llegar con los botes hasta la playa, hasta la villa, y de ahí subir una pequeña pendiente para llegar a un plano. Por supuesto, ya se están utilizando las barcas de fondo plano, como estamos viendo en la foto, y que eran revolcadas por una pequeña lancha a vapor, ¿no es cierto? Al día siguiente del desembarco, todavía se está desembarcando, eran muchos hombres, pero al día siguiente de haberse iniciado el desembarco, el coronel Gana prende una marcha un poquito hacia el norte, hacia el valle de Lurín, con el fin de establecer, en ese lugar, en ese valle, el cuartel general del ejército chileno expedicionario. Se asientan, se van juntando las tropas, se va armando una serie de campamentos, y se producen dos combates de cierta importancia, uno es el 27 de diciembre, que está en el combate de Manzano, Manzano queda subiendo al valle de Lurín, un poquito más arriba de unas ruinas de Pachamán, que lo se llama. Y el segundo combate es el Libra 9, de enero en la zona de Rinconada. Rinconada es justo la entrada, o el cruce de camino, si ustedes quieren, entre el valle de Lurín, que corre de este a oeste, y el valle, y la quebrada de Ati, que va de norte a sur. O sea, es una punta en P, digamos. Ya vamos a ver por qué se quería poner hasta ahí. A todo esto, el ejército de Chile, para lograr esta campaña, para ir hasta Lima, aumentó su contingente. ¿Se acuerdan que yo les dije que el contingente, en enero de 1879, era de 1995 hombres? Bueno, a enero de 1881, o sea, 24 veces después, el contingente era de 42.000 hombres. Aquí alguien haga el cálculo de cuántas veces subió. Fueron muchas veces. Estos hombres que se incorporaron al ejército, hubo que armarlos, alimentarlos, calzarlos, vestirlos, entrenarlos, o sea, fue toda una labor más o menos importante. Y, de estos 42.000 hombres, del ejército total chileno, 27.000, puede ser exacto, 27.486 estaban en el valle del Ruy. Y estos 27.486 soldados, se habían organizado en tres grandes divisiones, que a su vez estaban subdivididas en dos brigadas. Y cada brigada, ¿no es cierto?, tenía sus elementos de infantería, artillería y caballería. Pero aquí viene una pregunta sumamente interesante. ¿Cómo se podían alimentar estos, más o menos, 28.000 hombres, en el norte del teatro de la operación al sur de Lima? ¿Cómo era la logística de eso? Y un tema muy poco estudiado. 27.000 hombres es un buen lote que estuvieron prácticamente 13, 14 días acantonados en esa zona. Entonces, vale la pena preguntarse cuántos sacos de papa, cuántos sacos de poroto, arroz, harina para hacer pan, ¿se necesitaron? No, 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 no tengo ese dato. El que sí, sí dato que podemos darnos, ¿cierto?, que es muy interesante, es que el ejército estuvo estacionado en Durín por más o menos 20 días, en tres litros de fina. ¿Cuánta carne se necesita para alimentar esos 28.000 hombres durante esos 20 días? Recordemos que en la época no habían congelado, no había un supermercado donde ir a comprar, sino que el ganado se faenaba en la noche anterior o el mismo día que iban a ser comido. O sea, el ganado tenía que ir en pie. No había otra manera y esos ganados se trasladaban desde el centro sur de Chile, Linares, Santa Cruz, Chillán, Curicó, en tren hasta Valparaíso y de Valparaíso se subían en barcos especiales acondicionados para que no se hicieran pedazos con los orines de los vacunos, hasta, en un viaje de más o menos 12, 15 días, hasta Lurín donde se desembarcaban a nado y se llevaban al campamento. Ya en sí es una cosa compleja. Ahora bien, una vaca o un buey de 500 kilos prende más o menos el 60% de su peso en carne. Por tanto, si pesaba 500 kilos tenemos 350 kilos de carne. Si a cada soldado le dábamos 250 gramos de carne al día, el animal, ese animal que pesaba 500 kilos podía alimentarle 1.400 soldados. Entonces, para poder dar de comer carne a los 28.000 hombres se necesitaban 20 vacas diarias o buey, no sé, los vacunos al día, lo que equivale a tener 400 vacunos para todo el pedido. Entonces, mover 400 vacunos créanme que no es tarea fácil y que para la época, recordemos que solamente la comunicación más rápida era por el telégrafo, no era una labor sencilla. Se pudo hacer. Se pudo hacer afortunadamente y así como explicamos que el ejército chileno se había dividido en divisiones con 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 brigada, el dictador peruano Nicolás de Pirola había organizado un ejército bastante considerable tomando tomando como base a los soldados profesionales si ustedes quieren a los que ya tenían experiencia a los veteranos de las campañas anteriores que habían podido llegar hasta Lima más un reclutamiento bastante forzado de ciudadanos y de reclutas traídos desde la costa y de un poco más al norte del Perú. Ahora, Pirola dividió su ejército en cuatro grandes cuerpos por supuesto liderados por él que sumaban algo así más de 21.000 efectivos que estaban presentes en la zona de Morro Solar Santa Teresa y Torgue ubicamos como la batalla de Chorrillo pero es una línea defensiva entre Morro Solar hasta San Juan por la otra punta hasta Montaerico Chico y la verdad es que esa línea defensiva suma alrededor de 12 kilómetros o sea bastante larga bastante compleja de defender cuando tienes que estar mandando en dos direcciones a tu gente además de lo anterior hizo una lo que se llama una reserva sedentaria no sé por qué lo que se llama que es más o menos más o menos de 9.000 hombres de 9.200 hombres que fueron reclutados entre los gremios de Lima miran estaba el batallón del abogado el batallón del escribano el batallón de los obreros etcétera etcétera no es cierto que eran fueron los responsables de defender la segunda gran línea de de Reza de Lima que fue la de Miraflores ¿no es cierto? si miramos de 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 primero tenemos la línea de San Juan Chorrillo luego tenemos separados más o menos por 6 kilómetros tenemos Miraflores y de ahí tenemos Leni y por tanto el total aproximado porque no hay cifras exactas lamentablemente no hay cifras exactas el total aproximado de defensores de la capital del Perú en estas dos líneas que les estoy hablando yo fue de 30.000 hombres aproximadamente Baquedano por supuesto en un consejo empleado con todos los comandantes presenta su plan de ataque que había sido elaborado por el su Estado Mayor pero el ministro de guerra en campaña don José Francisco Vergara propuso un plan de ataque alternativo al de Baquedano por eso la mencionante de los combates de de Rincón de Manchay porque por ahí fue la parte por donde quería entrar el plan de Vergara esta era que una división chilena completa subiese por el valle del río Urín llegase hasta la quebrada de Ate y atravesase por detrás ¿no es cierto? todas las defensas de Lima Chorrillo Miraflores y cayese por las espaldas de los defensores tenía dos problemas fundamentales uno que por supuesto una parte del ejército quedaba cojo porque tenía que ser enviada por esta quebrada y el segundo que la quebrada tiene zonas muy muy angostas no son más de 300 400 metros de ancho abajo donde irían los hombres y arriba está rodeado de alturas de sobre los 200 250 metros por tanto es muy fácil establecer pequeños piquetes defensivos que fuesen hostigando la columna chilena y por último en la salida de la quebrada de Ate se podría haber puesto actividad para ir bombardeando constantemente esta columna que avanzaría hacia Lima por tanto el plan fue obviamente desechado y se siguió el plan que había presentado General Maquedano que es un plan simple en el papel se ve simple pero que la ejecución no fue tan simple vamos a ver primero la división mandada por Mauricio Lynch la más fuerte de todas la más fuerte en cuanto a hombres y era apoyada por la escuadra tenía como objetivo el ala derecha pero no sea estamos hablando de morro solar así de simple morro solar pero que ustedes se hagan una idea es un peñón rocoso es una montaña de más o menos 280 metros de alto o sea no es un morro de erica es una cosa bastante más grande ¿no es cierto? la segunda división comandada por el general Emilio Sotomayor se pondría a la derecha de la división de Lincho ¿no es cierto? y a Tequería de frente intentando abrirse paso por lo que se llama el Ávila de San Juan un paso que entre el camino que va hacia el norte y las puertas de Lima un chorrillo que cae en la hacienda de San Juan por eso que se llama el Ávila de San Juan sin que no tenía que hacer eso y la tercera división mandada por el coronel Lagos atacaría los cerros de más de la derecha del flanco chilenio los cerros de Pamplona impidiendo que las reservas peruanas de esa zona hubiesen hacia el sector donde estaba el combate principal la reserva si es que la hicieron entrar en el combate marcharía entre la primera y la segunda división un poquito más atrás ¿no es cierto? en caso de como se dice en buen chileno a la huayta en lo que podría estar pasando de esta manera en la tarde del día 12 de enero de 1881 las tropas chilenas comienzan a salir del campamento de Lurín en dirección a bandirse con la defensa de Morro Solar y Santa Teresa pasadas las 4 de la mañana del día 13 o sea marcharon toda la tarde descansaron un rato siguieron marchando y ya a las 4 de la mañana del día 13 con los primeros resplandores del amanecer se empiezan a escuchar los primeros tiros los primeros disparos y poco a poco el combate empieza a ser general hay una hay una referencia que es muy bonita que habla de que el cronista que lo escribe dice que el sol estaba saliendo también estaba mirando hacia el norte el sol estaba saliendo por la cordillera pero se veía claramente toda la línea de fuego decía que toda toda la línea estaba en llamas tiene que ver ha sido muy espectacular verlo en ese minuto verlo no estar metido en medio del combate en fin la verdad es que no quiero entrar en detalles de la acción porque es muy larga muy compleja hay mucho movimiento táctico en el medio y eso da para otro podcast absolutamente especializado en la batalla de Chorrillo así como habría otro más especializado en la batalla bueno para hacerla corta una vez que la fuerza chilena amarra al cerro solar más o menos fue muy complejo y la división de Sotomayor cruza y la hora de San Juan los defensores que estaban los defensores peruanos que estaban en esa zona se empiezan a replegar sobre el morro solar se empiezan a ser fuerte en el morro solar se producen ahí otros ataques otras cosas y luego se empiezan a a replegarse el balneario de Chorrillo y esto es re importante por lo que va a pasar a continuación Chorrillo era un balneario de la gente de muchos recursos en Lima ¿no es cierto? tenía una estación de tren tenía varias cosas una ciudad no grande pero una ciudad puede funcionar pero el combate que se produce a partir de más o menos el medio del día fue calle a calle casa a casa ventana a ventana puerta a puerta o sea fue un combate que se llama de localidad y por supuesto que los defensores peruanos intentaron usar cada rincón cada edificio para defenderse y fueron pidiendo en avance de los chirones que a su vez intentaban ir entrar para las casas matar a los a los defensores quemar las casas en fin fue un combate en localidad muy 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 arduo muy brutal por lo demás y que llevó a la larga a que una vez que las tropas peruanas ya habían sido ultimadas o se habían retirado por la playa hacia Chorrillo a eso de las 4 de la tarde más o menos ¿no es cierto? cuando ya la batalla se daba por por terminada se produjo un saqueo de la ciudad por parte de las fuerzas chilenas de alguna parte de las fuerzas chilenas que fue brutal brutal los relatos son realmente impactantes de como los soldados chilenos entraron a las casas desarrajadas se tomaban toda la cabida mataron a la gente que es que la poca gente que se había quedado ahí y hay un relato muy tragicómico de que iba un oficial que va buscando un oficial chileno que va buscando ayuda para detener esta cuestión cuando ve salir de la ventana de un segundo piso un piano volando ¿por qué sale volando un piano? resulta que los soldados que estaban absolutamente borrachos segundo piso lo habían arrojado porque el piano sonaba mal o sea a ese nivel de locura se tuvo que entrar estamos viendo fotos de la destrucción se tuvo que entrar en la cabería con el batallón Bulne y la verdad es que se produjo un un conato bastante serio entre los ablazos de los de los granaderos más la policía del Bulne recordemos que el batallón Bulne era integrado por la policía de Santiago que pusieron orden en la ciudad ahora durante muchos muchos años esta acción o se escondió o se tapó o no se hablaba los autores clásicos de la guerra específico no la tocan muy en fondo pero la verdad es que estamos pasados 144 años desde el inicio de la guerra ya no hay por qué esconderla creo que llegó el minuto de decir si en realidad el ejército o una parte de la soldadesca cometió esas atrocidades en chorrillo y hubo gente que no tenía nada que ver en lo que es combate de guerra propiamente tal bueno así es la cosa así son las guerras lamentablemente así son las guerras por la otra punta también hay que decir y hay que reconocer que los descolgados de los batallones peruanos que habían cometido en chorrillo regresaron a Lima y empezaron sobre todo en la noche del 3 al 14 del 12 al 15 empezaron a arrasar con los comercios y las bodegas principalmente los chinos y luego siguieron con el resto de los edificios que estaban en la cercanía robando saqueando quemando lo que encontraban a su paso tanto así que los extranjeros que vivían en Lima hicieron patrulla en la noche para salir a proteger sus bienes y los bienes de sus vecinos fue una cosa muy improvisada pero algo se logró no mucho pero algo se logró bueno en todo este caso en todo este caos en todo este caos el cuerpo diplomático acreditado en Lima liderado por el embajador de El Salvador señor de Tazano Pinto gestionó con el general Baquedano una tregua que regiría desde el 14 de enero o sea el día después de la batalla de Chorrillo de San Juan hasta la medianoche del día 15 entre ese periodo se buscaría una paz o una tregua o un armisticio que provocase la no entrada de la fuerza chilena a Lima porque se pensaba de que Lima iba a ser arrasada tal como había sido arrasado Chorrillo Baquedano bastante renuente aceptó esta tregua pero pidió que no se debe esperar pero que sus tropas iban a ir tomando posición frente a la línea defensiva de Minas Flores en rigor la línea defensiva también fue reforzada por tropas peruanas que venían desde Callao por tanto los movimientos militares fueron por ambos manos ahora bien pasado el mediodía 12 y algo casi la una de la tarde del día 15 de enero que es un día sábado por lo demás Baquedano y con su estado mayor fueron a recorrer la línea de 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 observar la línea a reconocer la línea ¿no es cierto? Baquedano era un fanático de los de los de los reconocimientos para hacerse mentalmente un estado de situación y quizás eh si se aproximaron mucho quizás de forma imprudente a la línea peruana Quintaro los soldados que estaban en la línea peruana dieron al general de jefe chileno acercarse con su estado mayor a más de 300 400 metros y le dispararon se armó una dole dole de gigantesca Baquedano por el consulgente por supuesto retrocede rápidamente los peruanos se entusiasman siguen disparando los chilenos que se estaban recién instalando tampoco entendían mucho lo que lo que pasaba eh otros preguntaban que por qué se estaban disparando si no había un armisticio o una tregua y entre todo este caos se da inicio a la batalla de de las flores que se podría considerar y muchos expertos si lo hacen y yo comparto esa desaposición es una batalla espontánea una batalla que de repente surgió y partió y ya y partieron y en ese minuto hubo que emprovecer con lo que había Cáceres es el coronel Cáceres que está bastante bien puesto en ese minuto provoca una salida general de su fuerza desde los reductos defensivos hoy día se puede ver el reducto número 2 está muy bonito así que los que vayan a Lima aprovechan de ver el reducto número 2 bueno de esa línea defensiva compuesta por estos reductos las fuerzas peruanas salen en un ataque que básicamente se encontraban frente a la edición Lago que se estaba recién acomodando por tanto todavía estaban medio perdidos no voy a estar como les dije no voy a estar en batalla pero si a las 2-3 horas ya se había estabilizado la línea de combate y se produce un cierto un cortoataque chileno tan fulminante que logra romper las defensas peruanas y los defensores sencillamente se retiran en completa dispersión hacia Lima Nicolás de Pirola retornó a Lima un poco antes del final de la batalla hizo algo que en su minuto se podría considerar osado pero hoy día se considera bastante inteligente decretó la disolución del ejército peruano se acabó el ejército del Perú no hay más ejército del Perú con eso logró cerrar Lima porque si el ejército se hubiese concentrado en Lima y hubiese resistido en Lima la batalla por Lima hubiese sido pero espantosa en cuanto destrucción y sangre o sea imagínense los bombardeos los cañones sobre la ciudad manos de la escuadra sobre la ciudad las fuerzas entrando no eso ha sido una cosa absolutamente increíble bueno el problema es que Lima quedó sin recuerdo quedó sin nadie no había policía no había soldado no había mando no había nada el alcalde de Lima Rufino Torrico se encontró que él estaba solo por un lado con una fuerza enorme hacia el sur una fuerza enemiga enorme hacia el sur no tenía como defender Lima o sea él estaba en una situación desesperada yo creo que en un en un acto de extremo pragmatismo por salvar la ciudad de una posible destrucción deseó entregar la ciudad a la fuerza chilena dirigida por el general Maquidano entonces de esta manera a las 4 de la tarde del 17 de enero de 1881 una columna encabezada por el general Cornelio Saavedra y compuesta por el regimiento Wynn Zapadores los batallones Bulne y 3 baterías de actividad de campaña y 2 regimientos de caballería entraron a Lima para entraron todos los testigos nos dicen que entraron en correcta formación sin mirada respectiva Maquidano había prohibido expresamente tocar el himno nacional o el himno de Yungay para no oír más a los caídos que ya habían sido lo suficientemente humillados no se necesitaba seguir humillando más a la ciudadanía de Lima por lo tanto fue una entrada fue una acción que en realidad lo que buscó en un principio fue provocar el orden dentro de la ciudad que estaba absolutamente caótica ¿no es cierto? por esta soldadesca que había arrancado de la batalla y que se estaba saqueando y bueno otra punta bueno llegar a una una ocupación tal que se provocase la paz pero esto todo esto no fue gratis aquí uno siempre piensa en las banderas los tambores las cornetas las bandas pero esto no fue gratis las bajas chilenas en las dos batallas suman 1228 muertos y 3.150 heridos ya estamos hablando de un total de 4.381 hombres que equivale que equivale a un porcentaje bastante alto de la fuerza estamos hablando de más o menos un 18% las bajas peruanas no las vamos a ver nunca en rigor fueron del 6% pero el ejército fue fue disuelto pero la cantidad de muertos y heridos debe haber rondado se calculan todos los estudios calculan más o menos lo mismo cifra muy aproximada entre los 5.000 y 6.000 también es una cifra enormemente alta ahora de esos 5.000 y 6.000 de bajas no podemos saber cuántos fueron muertos y cuántos fueron heridos la proporción siempre es 1 a 3 un muerto por cada 3 heridos por tanto se podría sacar alguna de alguna forma estadística esta situación pero no hay que meterse más en el fin claramente los objetivos establecidos por la autoridad chilena se han cumplido se había tomado la capital enemiga y el ejército había sido completamente desarticulado o sea en teoría en teoría ya no había resistencia en nada así de simple ahora con la conquista de Lima el Chile central Santiago el Paraíso Roccagua se pensó que en la guerra estaba terminada digamos la capital del Perú la capital enemiga y chao se acabó y que solo faltaba un mero trámite de la firma de un cartón de acuerdo de paz rápido y también se pensó que los batallones volverían a casa a sus padres sus hijos a su familia a sus esposas a sus pororas volverían a su hogar y de hecho en parte si fue ¿no es cierto? el 10 de marzo de 1881 el general va quedando frente a 6.000 hombres más o menos desembarcaron en Belparaíso a ver fue apoteósico apoteósico las naves estaban en Garaná bajan desfilan bajo arcos triunfales pasan por todas las calles las plazas la gente que los vitorea hay una foto muy buena que estamos viendo en este minuto de las personas asomadas por los balcones vitoreando a las fuerzas vencedoras en fin al día siguiente van a viajar estos retornados del Perú estos soldados victoresos viajan a Santiago donde 50.000 personas recordemos que Santiago tenía 250.000 habitantes más o menos en época pero 50.000 personas nos estaban esperando en la calle entre la media de la delicia y la moneda es una brutalidad de gente ¿cierto? se habían preparado arcos triunfales aquí estamos viendo fotos de los arcos triunfales que estaban tanto en la navega en la calle de Estado ¿cierto? las niñas de bien las niñas de la sociedad habían preparado collares de péteros de flores para entregárselos a los soldados en fin fue una cosa apoteósica la verdad es que es casi imposible o no es imposible describir lo que pasó esos días simplemente con palabras es algo que hoy día no nos podemos dar no nos cabe en la cabeza no nos podemos imaginar cómo fue eso pero en fin eso fue lo que sucedió ahora aterrizando después de los festejos después de los asados después de las misas ¿no es cierto? y mirando un poco en retrospectiva de la época ¿no es cierto? los políticos la parte gobernante del país se dio cuenta y el pueblo se dio cuenta también que Chile había logrado un poco más de un poco más de dos años o casi dos años ¿no es cierto? había logrado tomar Antofagasta había logrado tomar Talabra había logrado tomar Moquegua Tango y Arica y había llegado a Lima ¿pero sabes cuál es el problema? el problema más serio más grave es que la paz estaba muy muy lejos de ser la pasada todavía faltaban por lo menos casi tres años donde se produjo una guerra oscura una guerra violenta una guerra media bárbara y sobre todo una guerra olvidada ¿ya? que se libró en las armonías peruanas con el objetivo de lograr una paz que afortunadamente se logró años después terminamos con la con la quinta campaña vamos al siguiente podcast vamos a hablar de un par de mitos para no seguir tanta sangre tanta cuestión ¿no es cierto? vamos a hablar de algunos mitos divertidos de la guerra del pacífico y luego vamos a seguir con la sexta campaña que es la campaña de la sierra chiquillos cuídense mucho pásenlo muy bien pórtese bien no hagan ninguna barbaridad por favor ¿no es cierto? y nos estamos viendo en aproximadamente una semana más así que y nos vemos